¡Ah, profesor! Anda a buscarlo, que se cayó la autopista. Abrí la ventana. ¡Uy! Empieza la gente a salir a la calle. Y nos vamos a Jujuy con el Blue de las 6 y 30. Para que nuestros niños se vayan despertando de a poquito. Saludos, Carlos de Córdoba. Toda la gente que aporta, ¿eh? Al merendero que estamos colaborando. Gracias, Andrés de Tigre. Ahí tenés el teléfono. 3-8-8-50-18-9-49 Anotalo. A Mecha Rubia, que siempre nos da una mano. A Gaby. A Lecanchi. A Nair. La Pachamama, ¿sí? Tomamos caña con Ruda. Delia. ¿Ya estás mejor del abrazo? A levantarse. Vamos, chiquilines. A despertarse a poquito. Levantate, que tenés que ir al trabajo. Así nos estamos despertando. Y le voy a preguntar a Marina. ¿Cómo vienes a El Salvador de Jujuy? Si ya sabes cómo está la temperatura ahora ahí. Y qué va a pasar hoy en el día. Claro que sí. La P11-6 a esta hora con solazo. Desde la mañana sale el sol y va a levantar la temperatura hasta 24-25, me atrevo a decir. Así que un lindo, hermosísimo día. Lindo. Ahí empieza el trencito. Les mandamos un abrazo, Jujuy. Van a tener un lindo día. Disfrútenlo. Que nuestros chicos, los 300 pibes que van al merendero, que lo disfruten. Los queremos mucho. Gracias por estar aquí con nosotros en la Plaza General Belgrano. Abrirme el plano, querido Sebastián Romero Bernal. Una linda temperatura, con mucho sol hoy, para que los cogenios puedan disfrutar también. Ahí se van despertando a poquito, en esa placita, en esa esquina. Están nuestros amigos. ¿Qué más? ¿Estamos felices? Están disciplinados. Muy disciplinados. Muy disciplinados.